Bueno, pues estamos con Jesús, también de Huercas de Almería y del mismo equipo que Sebastián. Bueno, cuéntanos cómo se presenta el día. Hombre, pues la verdad es la primera vez que vengo yo a esta. Ah, sí, gracias. Sí, es la primera crono que voy a hacer, la verdad, y... Hombre, un poco asustadillo la cosa como son, pero bueno, no vamos a engañarnos. Pero bueno, con ilusión, con ilusión. Bueno, cuando empieces, cuando empieces, con las paredes esas, ya se te va a quitar el miedo. Vaya. Hay que sacar fuerza de donde sea. La verdad que sí. Bueno, pues... ¿Vienes dispuesto a llevarte un jamón? Me gustaría, la verdad, pero hay bastante nivel, la verdad, que estoy viendo yo ya. Pero bueno, mente positiva y tirar para adelante. Bueno, ahí tiene a Sebastián, que le ha hecho ya unas cuantas veces la subida. Cuéntanos, le habrás contado algo, ¿no? Te pones un poco pesadilla, hay que ir regulando mucho. Tiene sus trucos, pero a veces no sabes qué es mejor, si apretar, si aflojar, si hay cadencia, si hay fuerza. El caso es hacer buena subida y de eso se trata, ir mejorando los tiempos. Otra cosa no hay. Pues nada, ánimo y desearos suerte y fuerza para esos repechones. Muchas gracias. Venga, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.